Buenas noches y esto, desafortunadamente, lo que pasó en Temisco con la alcaldesa, la polémica y la confrontación entre el alcalde de Cuernavaca y el gobernador de Morelos, pues ha puesto nuevamente los reflectores sobre el mando único y el trabajo, además, del Senado de la República. Por eso le agradecemos mucho que nos reciba esta noche a Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD. ¿Cómo está, senador? Buenas noches, feliz año, aprovechando que lo estamos viendo. Igual, le sucede un abrazo para todos, para ti y a tus órdenes. Gracias, senador, qué amable. Pues se apuntaba ayer aquí por parte de algunos de nuestros analistas que el Senado tiene uno de los pendientes más importantes de este 2016, que es el asunto del mando único. Senador, ¿cuál es el destino de la iniciativa presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, por lo presentado por el PAN y cuál es la postura del PRD al respecto? A ver, el presidente Peña no presentó una propuesta que contuviera mando único. La propuesta del presidente Peña fue 32 policías únicas, es decir, 32 policías en los estados de la República, no mando único, hay que aclararlo. El mando único como figura no le gustaba al gobierno federal. Yo creo que el gobierno federal ha abandonado el interés en ese decálogo que presentó en el mes de noviembre del año 2014 y ha puesto en marcha en la vía de los hechos la instalación de los mandos únicos en muchos municipios del país. El mando único es una figura que no está regulada en ninguna ley. Se forma a través de convenios entre los gobiernos estatales y municipales, básicamente, en base a la fracción séptima del artículo 115 constitucional. Lo que pasó en Morelos es que el gobernador Graco Ramírez utilizó esa fracción cuando establece que la policía municipal puede recibir órdenes del gobernador en casos de fuerza mayor o de alteración grave al orden público. Creo que hizo lo correcto, el gobernador sí tiene esas facultades, pero eso no es mando único en sí. Lo que nosotros proponemos es la regulación de esa figura, pero no solamente de los asuntos policiales a nivel federal, estatal y municipal. Mando único debe entenderse como la coordinación de las policías de los tres niveles de gobierno, sino debe irse más allá a lo que sería el sistema penitenciario y lo que sería inclusive parte del sistema de seguridad nacional para que los órganos del Estado tengan la fuerza, los instrumentos, el andamiaje jurídico y la estructura institucional para combatir al crimen organizado. Senador, ¿por dónde iría la discusión? ¿Por la coordinación de los tres niveles de gobierno o por la sustitución de policías? Mira, es por la coordinación. O sea, no podemos nosotros también quitar la presencia de policías municipales. ¿Por qué razón? Porque estaríamos afectando la autonomía municipal. Pero sí debemos ir por la coordinación. El mando único está todavía de manera muy difusa. Son policías contratados por los ayuntamientos, pagados por los ayuntamientos, pero que reciben órdenes de la autoridad estatal. Hay que regular la figura del mando único. Las acciones que se toman creo que son correctas, en mi opinión, por parte de Graco Ramírez, a partir de que tiene que tomar acciones. Son acciones probablemente impopulares, y sí lo son. No siempre la autoridad toma decisiones populares. Hay un costo social en la toma de decisiones, pero creo que la situación en Morelos y en muchas partes del país es muy, muy, muy emergente en este sentido, en donde el crimen organizado ha controlado zonas completas del país. ¿No se correría el riesgo, senador, de que suceda lo mismo por decreto, por manotazo en otros estados de la República, argumentando lo mismo que Graco Ramírez? ¿En estados donde no gobierna el PRD, donde pueda gobernar el PRI, opinarían lo mismo? Sí, es un asunto de una decisión que está orientada desde el gobierno federal. El informe que se tuvo de parte del gobierno federal de que el 15 de diciembre había más del 80% de municipios del país con mando único, es un asunto que debería de corroborarse, pero es que en la vía de los hechos, la acción de formar policías únicas estatales, que fue la propuesta del gobierno Peña, no la de mando único, a cambiar por la formación de mandos únicos en las entidades federativas, ese es un asunto que debe de verse a partir de tener una regulación clara de lo que es el mando único, para que la sociedad no se sienta afectada. No se trata de un golpe de Estado el que se cometió en Morelos, golpe de Estado es haber destituido a la autoridad, y eso solamente lo puede hacer el Congreso local de Morelos. Se trata de una decisión para que la Policía Municipal de Temisco pueda recibir órdenes del gobierno estatal en aras de restablecer la seguridad pública, o por lo menos un elemento que sirva para ese propósito. Bien, entonces, senador, tendríamos que ir, por supuesto, en una primera instancia al fondo de lo que se quiere, hacer una iniciativa y aprobarla, dependiendo de las necesidades y de los acuerdos a los que se llegue en el Senado de la República y en los otros poderes, y eliminar el nombre del mando único, que puede generar incluso confusión. Bueno, puede mantenerse. El propio Congreso local de Morelos puede hacer una reforma legal en su ley de seguridad pública para regular específicamente qué se entiende por mando único y cuáles son las características del mando único, que sería la coordinación de la policía estatal con las policías municipales. Aquí se necesita el involucramiento de la Policía Federal, explico, inclusive del Ejército y de la Marina, que son cuerpos armados que están muy activos en el tema del combate al crimen organizado. Por tanto, tenemos que hacer una reforma constitucional y de ella derivar otras reformas en leyes generales y leyes secundarias. Pero repito, que no se detenga, en este caso, el Estado de Morelos, que haga una regulación específica y que esto del mando único no sea una imposición, sino que sea el cumplimiento de la ley. Por último, senador, si es de manera breve, si es tan amable, ¿para cuándo? ¿Qué mes? ¿Qué fecha le pone a la discusión? Mira, yo mañana voy a dar una conferencia de prensa, ya dice un llamado, vía inclusive de Milenio, el día de ayer, donde emplazo al gobierno federal a que desempolvemos todas las iniciativas presentadas, la de reforma constitucional del gobierno, la del PAN, y la que en los primeros días yo ya la tengo terminada, del PRD presentaremos para que hagamos de esta, dotemos los instrumentos legales. Mira, el decálogo de Peña quedó chiquito cuando se fue el Chapo, porque evidenció la penetración del sistema penitenciario mexicano, evidenció también la crisis de la inteligencia policial del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Todo eso hay que ver, hay que hacer un modelo completo en el que está el mando único o la figura que se utilice para coordinar a las policías municipales con las estatales y con las federales. Gracias, senador. Buenas noches y estaremos atentos. Azucena, un gusto. Gracias. Buenas noches.